Productores acuícolas reportan un importante repunte en sus ventas con la llegada de la cuaresma. Tal es el caso de Luis Adán Baez Sánchez, quien desde hace tres años expende tilapia en Atlihuetsía, municipio de Yauquemecan. Producimos aproximadamente una tonelada en esta nave. Los compradores, es parte de la región, igual entregó en Puebla. ¿Y los costos que están manejando para esta temporada, incrementaron, se mantienen igual? Está igual, no lo podemos subir, no porque sea temporada alzamos nuestros precios, sigue igual de la misma. Mi precio es de 65 pesos el kilo. Mencionó que actualmente ha comercializado cerca de 400 kilos de tilapia, producto que asegura tiene buena aceptación por su frescura y sabor neutro. Que el pescado que estamos produciendo aquí en el estado de Tlaxcala, lo estamos produciendo y lo producimos con mucha calidad y aparte con supervisión de sanidad acuícola, en lo cual estamos dentro de las normas con muy buena nutrición para la gente de aquí de nuestro estado. La tilapia es un pescado de carne blanca, bajo en grasas y de textura fina. Puede prepararse a la parrilla, cocido o al horno. En la entidad existen criaderos de esta variedad de pez en los municipios de Huamantla, Altsallanca, El Carmen Tequixquitla, Tlaxco, Yauquemecan, Zacatelco, Zacualpan, Santa Cruz, Coajomulco y San José Teacalco. Maritza Hernández, Ahora Noticias.